¡Buenos días! Gracias por estar aquí en Despertando Podcast. Iniciemos este día presentes y conscientes. Uno de los consejos que más damos y recibimos en momentos de crisis, cuando nos visitan emociones poco placenteras o cuando nos sentimos mal, es respirar profundo. Sabemos que con el simple hecho de inhalar y exhalar, nuestro cuerpo logrará relajarse y podremos volver a un lugar de calma y paz. La respiración es una de las herramientas más poderosas que tenemos. Y lo más increíble de todo es que no tenemos que hacer nada para acceder a ella. Va con nosotros a todas partes. Lo único que tenemos que hacer es inhalar y exhalar. Lo que quiero hacer hoy es regalarte tres ejercicios de respiración que puedes hacer en distintos escenarios. Para que cuando lo necesites, sepas que pase lo que pase, siempre puedes volver a tu respiración. Puedes hacerlos conmigo para que sientas cómo tu cuerpo se relaja mientras respiras profundo. Te recomiendo que guardes este episodio para que vuelvas a estos ejercicios siempre que lo necesites. La primera respiración que te quiero enseñar hoy es súper simple pero súper poderosa. Y es ideal para esos días de estrés y angustia. Cuando sientas la mente saturada y necesites un poco de paz mental, regálate un par de minutos y haz lo siguiente. Toma una inhalación profunda. Y exhala. Pon una mano sobre tu pecho y la otra sobre tu abdomen. Inhala. Y exhala. Mientras inhalas. Siente cómo tu abdomen se llena. Se expande. Y al exhalar. Siente cómo deja ir todo lo que tiene contenido. Con la otra mano, intenta conectar con el latido de tu corazón. Siente cómo se va relajando poco a poco. Continúa haciendo esto por el tiempo que lo necesites. Y date cuenta de cómo te vas llevando a la calma. El segundo ejercicio que te quiero compartir se llama respiración alternada. Que es ideal para los momentos en los que sientas que te hace falta claridad mental y concentración. Para este ejercicio, siéntate en una postura cómoda con la espalda recta. Tapa tu fosa nasal derecha con tu dedo. Y a través de tu fosa nasal izquierda, inhala profundo. Ahora tapa la fosa nasal izquierda y exhala por la derecha. Inhala por la fosa nasal derecha. Y tapa la fosa nasal derecha para exhalar por la izquierda. Y así sucesivamente. Repite el proceso al menos 10 veces o hasta que te sientas un poco mejor. Y por último, te voy a compartir una de mis respiraciones favoritas para cuando necesites relajarte y soltar un poco de tensión del cuerpo. Es un ejercicio que puedes hacer en cualquier momento a lo largo del día o incluso antes de dormir. Esta respiración se hace en tres fases. Inhalar, sostener y exhalar. Cada fase dura lo mismo, así que si inhalas en tres segundos, sostienes el aire por tres segundos. Y finalmente, exhalas en tres segundos. Vamos a intentarlo. Inhala en uno, dos, tres. Sostén en uno, dos, tres. Exhala en uno, dos, tres. ¿Cómo te sientes? ¿Te das cuenta de lo poderosa que puede llegar a ser la respiración? Guarda estos ejercicios y vuelve a ellos cada vez que los necesites. Y recuerda que cada vez que te sientas mal, siempre puedes acudir a tu respiración. Que tengas un lindo día. ¡Gracias! Gracias.